Música Bueno, para el gobierno nacional es muy importante lo que hacemos con las universidades públicas Entonces vemos la importancia y el papel que juega la universidad pública en el desarrollo de estas regiones Hoy sabemos que si queremos seguir aumentando cobertura, tenemos que inyectar recursos de funcionamiento y de inversión a estas universidades de región Una universidad como la Universidad de Magdalena ha crecido en cobertura de manera muy importante Quiero recordar la tasa de cobertura en Colombia de Educación Superior Hoy tenemos una tasa de cobertura del 51.2% Venimos de una tasa de cobertura en 2010 del 37% Comentado 14 puntos en gran medida jalonados por las universidades de región Hoy vemos como la Universidad de Magdalena, la Universidad Atlántico, Universidad de Tolima crecen más que el programa nacional Mientras las otras universidades más grandes, las más centrales han bajado su tasa de crecimiento Como es apenas natural Por eso nos importa mucho poder llegar a las regiones y poder tener impacto en las regiones Recordemos también que el presupuesto de las universidades públicas ha crecido de manera decidida en los últimos años Precisamente por la importancia que le ha dado el gobierno En el año 2010 teníamos un presupuesto de 2.25 billones En el año 2017, este año, tenemos 3.6 billones, 62% de incremento Y ha crecido ambos presupuestos, tanto el funcionamiento como la inversión En inversión se han repartido 1.4 billones de pesos en estos años Y gracias a estos recursos estamos viendo infraestructuras como las que tenemos en este momento Estos edificios cuestan algo así como 35.000 millones de pesos De los cuales 28.000 son recursos del CREP Recursos que hemos podido desde el interior darle a las instituciones de la Universidad Superior Y que han hecho posible que tengamos más que ninguna infraestructura Pero también hay algo muy importante que estamos estudiando este año por primera vez en muchos años Hemos crecido el presupuesto de funcionamiento Esto es muy bien mencionado Los temas de docentes son importantes Poder conocer todos los necesidades Y por eso hemos entendido Y es algo que han pedido todos los rectores en su momento La importancia de crecer el presupuesto de funcionamiento Este año, frente al año pasado, creció 11.75% El año entrante también va a crecer el presupuesto de funcionamiento para las universidades públicas Como es la solicitud que nos han hecho ¿Qué le crece el año entrante? El presupuesto de inversión En total el presupuesto de las universidades públicas pasa de 3.6 billones de pesos este año A 3.5 billones el año entrante La diferencia está en inversión Porque en funcionamiento seguimos creciendo Y tendremos que hacer más esfuerzos Yo en eso sí soy una total convencida De que el camino apenas arranca Los rectores saben que queremos seguir ayudando Que queremos seguir apoyando Que tenemos necesidades Y que estamos listos para ver cómo resolvimos cada una de ellas De manera que todo esto que estamos haciendo con las universidades públicas en Colombia Se pueda potenciar y se pueda sacar adelante Ministra, usted acaba de hablar del CREI Pero el CREI se acaba este año Y estas obras son posibles por inversiones tan importantes como las que reciben por el CREI Que el ministerio que tiene que implementar para que las universidades Sigan recibiendo recursos importantes Y que no se queden en el camino Queden inconclusos estas obras Hemos hecho, como les decía, un esfuerzo muy grande En estos últimos años Sobre todo en materia de inversión La solitud fundamental Fíjense que la que siempre me hicieron a mí todos los rectores en su momento Era que había crecido la inversión Y no había crecido el funcionamiento Por eso, de alguna manera, insistimos Y trabajamos en el tema de la inversión Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en el tema de inversión? El rector lo sabe Lo que estamos haciendo en este momento Porque además, uno puede dar respuestas de corto plazo O sea, yo podría el año entrante conseguir unos recursos adicionales Y mirarnos cómo solucionan Pero al final lo que queremos es dar respuestas estructurales Y de largo plazo Estamos trabajando en este momento con un documento COMPES Que está muy adelantado En el que queremos sentar de alguna manera Como muy claramente Cuánto están viendo las universidades hoy Si queremos seguir creciendo Cuánto necesitan Cuál es la brecha que tiene el país Y cuáles son las necesidades presupuestarias Que tenemos que cerrar Hay algo muy importante que también quiero mencionar Colombia tiene que tener un mercado En la tasa de cobertura en la educación superior Yo les decía la cifra hace un minuto 51.2% de la cifra que tenemos hoy Pero tenemos que llegar a cifras del 70% de cobertura Porque el país tiene que ponerse a trono Con los países desarrollados Que son países en donde los jóvenes La gran mayoría Tienen la oportunidad De ir por una carrera técnica Tecnológica profesional Por eso, esta brecha Entre el 51.2 y el 70 Hay que llenarlo Con presupuesto de fundamento Y presupuesto de inversión Y esa es la tarea en la que estamos Con este documento que les acabo mencionando ¿Y en materia de calidad, ministra? Bueno, esta universidad Como usted bien lo sabe Es una universidad Que está acreditada Eso nos enorgullece Es la segunda universidad de la costa De la costa romana Que se acredita Después de la universidad De Cartagena Hoy Colombia tiene Hay otro gran desafío La intención del objetivo Ha sido llegar al 20% De la matrícula acreditada En este momento estamos en 16.9% Solo 49 instituciones En Colombia Están acreditadas De 288 Están acreditados Tienen un gran significado Es decir Son instituciones Que han logrado Ponerse De alguna manera Como en un nivel muy alto En temas de docencia En temas de infraestructura En temas de dotación Laboratorio Es decir En temas de internacionalización En una multiplicidad De factores Que los hacen De alta calidad Hoy la universidad De Magdalena Tiene esa característica Está en ese nivel Lo comparte Con todas las otras universidades Buenas de Colombia Que están ahí Y pues por supuesto Nos enorgullece Y nos encanta Que esté ahí Y obviamente El reto es continuarlo Y por eso sabemos Que tenemos que ser Es un esfuerzo Y no como bajar la guardia Minutra ¡Suena! ¡So, la verdad! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!